A esta hora en Onda Mezquita Televisión hablamos con el presidente de Asaja en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle. Lo mismo digo, lo mismo digo. Bueno, se han presentado más de 5.500 solicitudes para trabajar en la campaña inminente del Ajo. ¿Cómo se van a atender todas esas demandas? Porque se ha sobrepasado la expectativa, se van a poder atender todas, ¿cómo se va a hacer? Pues probablemente no, porque realmente la demanda se cifra en torno a los 2.000, ¿no? Cuando vamos ya con esa cantidad, ¿no? Pues habrá que hacer una selección de esa oferta de trabajo. Y bueno, la verdad es que no creo que haya tal vez excesivos problemas en tanto en cuanto que es un trabajo muy particular el que se desarrolla en la campaña del Ajo. Y bueno, habrá gente que a lo mejor una vez que lo conozca o cuando lo conozca bien que sea la oferta, pues lo rechace. Bueno, ¿cuáles son los cálculos estimados por Asaja en cuanto a cosecha e impacto económico? Porque aseguran desde Asaja que son francamente buenos. Bueno, realmente el mundo del Ajo ahora mismo tiene unas grandes expectativas, ¿no? Bueno, el Ajo nuestro básicamente va a la Unión Europea, pero tengo datos del resumen global del Ajo. China tiene creo que alrededor de un millón de hectáreas y ese millón de hectáreas pues ahora mismo tiene grandes problemas por lo que conocemos de embarque en los puertos de China. Porque, en fin, con el problema del coronavirus y todo este lío, pues hay dificultad en la estima para poder encargar los barcos y que vengan a Europa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el ama de casa cuando ve un Ajo de procedencia allí, pues tal vez lo mira con bastante respeto. Porque, en fin, después de todo el laberinto que se ha creado con este tema a nivel europeo, pues tiene un poco de miedo, ¿no? Eso ha determinado bastante una subida perceptible del precio del Ajo en torno a un 15% más, ¿no? Pero, en fin, tengo una relación aquí. En los Países Bajos, por ejemplo, la información del día, ¿no? Todo el Ajo que llega se vende rápido. En Alemania es un mercado caracterizado por la escasez. En fin, yo creo que es una constante. En Italia le ha subido el precio alegre a los productores del Ajo. Y en Francia, un mercado casi vacío por la elevada demanda, ¿no? Yo pienso eso. Yo pienso que es un año con buenas perspectivas para la producción de Ajo. Yo creo que el año agrícola, meteorológicamente, ha ido bien. Hasta ahora va bien. Y confiemos que termine. Y el agua que a partir de ahora pudiera ser perjudicial, pues realmente vuelva a la estación a cumplirse. Que es una estación en la que, bueno, realmente unas aguas esporádicas vienen bien, pero un periodo continuo de lluvias, solamente para los embalses que son importantes, pero hay cultivos en los que se puede perjudicar. Vamos a ver eso, cómo se va desarrollando en las próximas semanas. Sí es cierto que los productos que generan nuestros campos, la mano de obra y la demanda de trabajo, pues previsiblemente va a crecer en el sector primario para poder ganar algún jornal. En este caso, en torno a las personas que, por ejemplo, se han quedado sin empleo. Todo apunta a que van a subir los costes en cuanto a los productos de este tipo en el supermercado. En torno a todo esto, señor Fernández de Mesa, ¿qué panorama se presenta realmente por delante? Bueno, pues todo depende de la agricultura, es muy amplia, sobre todo aquí en Córdoba. Esto es, aquí tenemos de todo, ¿no? Tenemos una ganadería muy importante, muy importante, de mucha calidad además, y tenemos una agricultura bastante importante y un sector el más importante de todos los de Cielo Libar. Bueno, pues analizando por sectores, ahora mismo la ganadería es la que tiene mayores necesidades de atención, en cuanto que el cierre de la cadena Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, pues es la base de la comercialización y de la venta de estos productos, los ganaderos me refiero, ¿no? Y ahora mismo al cierre de esta cadena, pues está paralizado, está paralizado no solamente el vacuno y el ovino, el caprino, y también el ibérico, que desgraciadamente ha tenido unos años de bonanza y ahora mismo lo tiene ciertamente complicado. El tema de los cereales, que es lo que tenemos delante, bueno, ahí es más problema, más problemas, ahora mismo no, pero previsiblemente, en cuanto que hay países como Argentina o países como Rusia, donde parece que no hay una buena cosecha, pues hay problemas, como he comentado hace un momento, de estiva de los barcos, el cargar los navíos para venir aquí con los productos o ir a Europa o donde sea, pues hay grandes dificultades, con lo que puede ser que haya cierta escasez y con, le sumamos la situación a nivel mundial económica, con una pandemia que afecta a todos los países del mundo y en definitiva, con una restricción al consumo, pues en definitiva, veremos a ver cómo se desenvolve el mundo de los cereales, ¿no? Yo creo, esperamos que bien, ¿no? En lo que se refiere a alguna parte de ellos, hablando de ganadería, pues ganadería ya vemos que la ganadería está completamente bloqueada y el consumo será el necesario imprescindible para mantener a los animales en la explotación. Esperemos que de las perspectivas de la Unión Europea de reconocer, como ha reconocido un almacenamiento en el tema de las carnes, pues de alguna manera libere el mercado. Pero, en fin, en cuanto al aceite, pues es una situación muy compleja. Parece increíble que habiendo incrementado las ventas y las exportaciones, pues siga a precios completamente que son poco rentables para el agricultor, ¿no? Esperemos que esta situación, pues, cambie, que la sociedad de economía cambie y que verdaderamente se produzca una subida del precio del aceite, que no tiene sentido con unas salidas tan fuertes al mercado, pero con un precio sostenido y diríamos casi a la baja. No sé qué opinión tiene, señor Fernández de Mesa, pero ¿va a ser más caro en el futuro inmediato comprar en el supermercado? Pues eso ya depende, en parte, de la distribución. El ganadero y el agricultor no quieren otra cosa a lo que él cree que es lo suyo, ¿no? Y lo suyo es lo que está habiendo en años anteriores, que debe ser objeto de mejora, de ahí los conflictos de la cadena alimentaria. Yo creo que la responsabilidad de eso puede ser de intermediarios que se encuentren en el proceso, entre el proceso de producción y lo que son retales, las grandes superficies y los mercados, que pretendan obtener una ganancia plus ante esta situación de confusión que se está creando. No por culpa de la agricultura, sino que posiblemente por otros sitios no sea la agricultura. Ahora mismo va uno a cualquier superficie y prácticamente hay que todo, incluso escasea, ¿no? Pero que no sabemos, yo creo que tenemos conocimiento, que ni los garbanzos ni las alubias hayan subido, ¿no? O sea que yo creo que todo es imprevisible de cómo se vaya desenvolviendo esta enorme crisis que tenemos económica y probablemente a lo mejor es falta de dinero en el mercado. Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja en Córdoba, gracias por atender la llamada de Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes igualmente. Tenemos que cuidarnos porque esto ha venido, pero no para irse, sino para quedarse aquí. Sin duda, sin duda. Un abrazo. Otro para vosotros.